La patrona de Melilla no ha procesionado por Melilla la Vieja este jueves 8 de septiembre como era tradicional. No obstante, los fieles y devotos de la Virgen de la Victoria han aceptado de buen grado el cambio de itinerario de la procesión, sobre todo teniendo en cuenta que la Iglesia de la Purísima Concepción se encuentra cerrada por las obras de remodelación tras el terremoto del pasado mes de enero. Pues me parece bien si la otra iglesia no puede estar, pues me parece muy bien. El Sagrado Corazón es la parroquia. Bueno, hay que adaptarse, estábamos acostumbrados a lo que es lo tradicional, pero bueno, tratándose del motivo por el que están resobrando la Iglesia, pues hay que adaptarse a las nuevas tradiciones. Pero vamos, está bien, el recorrido, esto es lo que necesitaba el pueblo de Melilla, salir a la calle y demostrar nuestra patrona y nuestras fiestas. Este, que es el más fácil, sale de un lugar céntrico con una hermosa plaza donde se puede concentrar a la gente en comparación con el otro que está tan retirado esas cuestas y sin embargo otros años ha habido más concurrencia. La patrona en su trono rodeado de flores blancas y con 45 porteadores, procesión escoltada por el Regimiento de Regulares, las autoridades de la ciudad, la Policía Nacional y la Junta de Gobierno de su congregación, además de estar arropada por todos los melillenses que participaron en la procesión. Por la mañana, en la Iglesia del Sagrado Corazón, ofreció la misa en honor a la Virgen, en la que se incluyó el tradicional juramento que la ratifica como patrona de la ciudad. Este 2016 se cumplen 260 años de su patronazgo. Igualmente, también tuvo lugar el acto de petición y agradecimiento a la Virgen por parte del presidente de la ciudad, que este año rememoró el terremoto del pasado enero en el que no se produjeron víctimas mortales. Por último, los responsables de la Federación de Casas de Melilla, la comunidad hindú, el comandante general, el delegado del Gobierno y el presidente de la ciudad realizaron sus ofrendas florales. La Virgen de la Victoria, alcaldesa perpetua de Melilla desde 1998, coronada en los años 50 y patrona desde 1756, está representada por una imagen de madera policromada que data del siglo XVI, una advocación que ya se veneraba desde años antes de su declaración oficial de patronazgo.